Datos de la Organización Mundial de la Salud consideran que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, por lo que el número de personas con discapacidad está aumentando drásticamente. Las causas van en tendencias demográficas y el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. En el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Baja California Sur, se trabaja para lograr la inclusión de todas aquellas personas que han tenido algún tipo de discapacidad. Doctora, gracias por aceptar esta entrevista, que nos platique sobre cómo está trabajando el CRIT y me refiero a cuántas personas o cuántos niños, niñas y adolescentes han atendido a lo largo de los años que tiene el CRIT en la Ciudad de La Paz. Bueno, en estos casi 11 años, el CRIT ya ha beneficiado alrededor de más de 13 mil familias en todos los municipios. De las principales discapacidades que se atienden en el CRIT, señaló Alejandra Lazobello, coordinadora de Atención al Público, habló de la discapacidad neuromúsculo-esquelética. El criterio de inclusión para poder tener un tratamiento aquí con nosotros es discapacidad neuromúsculo-esquelética. Y de ahí, ¿cuáles son las más comunes dentro de esto que usted mencionó? Lesión cerebral, lesión medular, todo osteoarticular y también recibimos estimulación temprana. Aquí es muy importante este punto de estimulación temprana porque es un tema preventivo. Entonces, cualquier tema que ustedes tengan en el embarazo o en el parto, pues es importante que acudan y se inscriban para que sus niños reciban este tema de prevención. Platicamos con Liliana, quien nos habló de la discapacidad de su hijo Carlos, la cual fue de nacimiento y ha tenido mejoría a través de las terapias que ha recibido en instituciones como el CRIT. Bueno, mi niño empezó a los tres meses. Este, la discapacidad que ha tenido mi hijo fue de nacimiento. Este, fue un, es algo motriz, ¿no? Es de un brazo, de su brazo derecho, al nacer lo jalaron muy fuerte, entonces él ya no pudo mover su extremidad derecha. Entonces, desde los tres meses empecé a traerlo. La verdad que ha evolucionado bastante y yo doy muchas gracias a los médicos, a los terapeutas, al doctor Baruch, que también lo operó a los ocho meses y ha tenido dos intervenciones. Ha sido a los ocho meses y a los seis años que tuvo dos operaciones. Es posible que casi todas las personas experimenten alguna forma de discapacidad temporal o permanente en algún momento de su vida. Estamos al interior del área de mecanoterapia del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón y nos acompaña la doctora Liliana Chacón. Para que nos platique, doctora, viene el día de la discapacidad. Hablamos de un reconocimiento a las personas que tienen discapacidad. Hoy en día hemos avanzado en estos temas. ¿Cómo están trabajando al interior del CRIT? Seguimos trabajando muchísimo y siempre con el corazón de la mano y la pasión que se suma a cada vez más personas a las cuales también llegan a tomar conciencia y a realizar acciones a favor de las personas con discapacidad. Y pues al interior, les quiero compartir que pues hemos incrementado también nuestra capacidad de atención y hemos podido brindar nuestros servicios a todos los niños que se encontraban en la lista de espera. Ya no los hicimos esperar más. Sabemos que la discapacidad pues es una condición de vida. Entonces, obviamente también estas acciones contribuyen en poder realizar estos esfuerzos mayores para poder atender a los niños desde una edad temprana. La pandemia por COVID-19 también dejó discapacidad cardiopulmonar en personas que contrajeron la enfermedad. Aproximadamente al día llegan a cuidar aquí dentro del área, entre mi compañera y yo, llegamos a atender entre 10 a 15 personas que llegan a tener la necesidad de utilizar este tipo de aparatos. Debido a que parte o la fase del tratamiento, sobre todo en pacientes post-COVID, pues llega un punto donde parte de la funcionalidad sí depende como tal de un entrenamiento que permita mejorar la capacidad aeróbica para mejorar la resistencia al ejercicio físico. Es importante señalar que las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria, por lo que en ocasiones sus necesidades asistenciales quedan desatendidas. En la actualidad hay una gran necesidad de ampliar los servicios destinados a las personas con discapacidad en la atención primaria de salud, especialmente las intervenciones de rehabilitación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.